No lo matan por temas políticos. A Fernando Villavicencio no lo matan por eso. Y es por eso que no avanza la investigación de Fernando Villavicencio. Porque a Fernando Villavicencio lo matan por un tema de un cargamento de drogas. Por esas nueve toneladas y media de drogas que capturaron en España, por eso lo matan a Fernando Villavicencio. ¿Por qué? Porque hubo un informante que le pasó la información a Fernando Villavicencio de que ese cargamento salió unos días antes de la muerte de él, el 27 o 28 de septiembre, no me acuerdo, de Guayaquil, salió ese cargamento. Y hubo un informante que le dio la información a Fernando Villavicencio de eso de ahí. Fernando Villavicencio le pasó la información a la DEA de que iba ese cargamento, de que iba ese cargamento de ahí, porque Fernando Villavicencio recibía recompensas por esta situación. Y entonces...